hola a todos cómo están espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos al canal si eres nuevo por favor te pediría te suscribas y le des like al vídeo ahora sí comencemos chivis ya le traigo actualización sobre este cabello que sale hoy sábado 21 de abril es sólo hoy ok o sea si lo estás viendo otro día pues ya el cabello no existe ya se acabó muy bien entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo porque ya está la emisión puesta y esta es la experiencia girl avatar outfits vamos a entrar miren aquí estamos en la parte de arriba está el botón que dice free limited y se va a abrir esta casilla con la misión serán 500 unidades en stock y dice que tenemos que darle like y favorito al juego y también unirnos a su grupo y lo más importante es estar 10 minutos en la experiencia vamos a ver vamos a cumplir con todos los pasos aquí debajo del nombre hay un botón con tres puntitos le das clic ahí y se abre esta casilla en la primera dice favorito favorito con una estrellita tienes que darle clic ahí y tiene que quedarse así pintadita de color negro ok sólo así quiere decir que has cumplido con la primera regla acá abajo hay los flechitas pinta la que indica hacia arriba eso significa que le has dado like muy bien tiene que quedar así de color negrito y más abajo está la opción developer o desarrollador le das clic ahí ese es el nombre del grupo si ya cumplieron con todas estas reglas ahora sólo queda esperar hasta las 12 en punto 12 pm es que empieza el evento porque ahí seguro va a aparecer un contador ya que tenemos que permanecer 10 minutos en la experiencia sólo cuando el contador de 10 minutos llegue a cero o bien si empieza en cero llegue a los 10 minutos va a aparecer un botón que diga claim y vamos a poder intentar comprar el cabello con cero robux ok eso sería todos chivis yo me voy a conectar como unos 15 minutos antes de que el evento empiece para poder intentarlos todos juntos y ojalá tengamos suerte y consigamos una copia no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo y dejarme un comentario los quiero mucho todos bye bye